Coincidieron en una charla de la Escuela de Organización Industrial y decidieron juntos fomentar su espíritu empresarial. Tras una lluvia de ideas, Sandra, Arturo y Alejandro esbozaron las primeras líneas de Piribí, una plataforma web que pone en contacto a personas para el alquiler de bienes deportivos y electrónicos a un coste menor del de compra y para situaciones temporales. Piribí ofrece una posibilidad, es decir, la gente sigue deseando practicar deporte, pero no puede pagar lo que pagaba antes. Piribí ofrece acceder a esos bienes deportivos y tecnológicos a un menor precio, por lo tanto la gente puede acceder a ello y puede seguir manteniendo su nivel. La otra idea, Bebook, surgió hace un par de años en un proyecto de fin de curso. Ricardo y Sergio decidieron continuar con su desarrollo, una tecnología innovadora que hace posible la representación de textos en braille en un dispositivo electrónico. Lo que se trata es de demostrar que esta tecnología se puede aplicar a todo, a todos los aparatos tecnológicos que hay ahora, el smartphone, la tablet, el ordenador y demás. Como ganadores del concurso Ubu Emprende, ambos equipos desarrollarán ahora su plan de empresa. Charlas con expertos que nos ayuden a enfocarnos, a ver las debilidades que tiene nuestra idea, a reforzarlas y así crear un producto final que sea viable. Lo que nos gustaría es desarrollarlo, desarrollar digamos la idea, tener un buen proyecto y luego venderlo. Ideas emprendedoras que en unos meses se podrían convertir en negocios viables que contribuyan al desarrollo social.